Hola, ¿qué tal amigos? Saludos especiales. De nuevo, Otoniel Zapata Murillo acompañándoles aquí a través del canal OZ Producciones en alianza con www.lasuperiorestereo.com. Estamos en la entrevista a Alex Revambaramba, ya cuatro años aislado de nuestra Colombia. Radica actualmente en España, allá en Madrid, en la capital de ese hermoso país del viejo continente. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Y también le invitamos para que descargue la aplicación desde la Play Store de La Superior Estéreo. La Superior Estéreo, perfecta para ti. Emisora en internet con una programación variadísima, las 24 horas del día. Continuamos con Alex Revambaramba. Bueno, Alex, ¿cómo tomó la decisión de irse al exterior y, bueno, tan lejos, a España, allá a Europa? ¿Y ya había tenido la oportunidad de ir? Bueno, pues no había tenido la oportunidad de viajar a Europa, pero pues tengo la, tenía la ventaja pues que tenía familiar acá, tenía mucha familia acá. Entonces pues eso ayudó bastante y pues decidí venir pues haciendo un acompañamiento a algún artista que estuvo acá y aproveché pues de paso para promocionar mi música. Y pues nada, vi pues la oportunidad de seguir haciendo música acá. Pues no es fácil, ¿no? O sea, yo creo que en ninguna parte del mundo es fácil hacer música, ser artista es difícil, pero pues nada, o sea, desde que uno tenga como la convicción, desde que uno esté como bien enfocado, yo creo que se puede lograr. Yo creo que se puede lograr y ahora pues bueno, afortunadamente pues estoy estable en este momento acá. Pues tengo mi trabajo que pues afortunadamente pues me permite a seguir haciendo mi música porque pues es costoso también hacer música, grabar, hacer una producción pues cuesta dinero. Y pues yo creo que es algo que pues que no hubiera sido imposible en Colombia, pero pues aquí se facilitó un poco, ¿no? Aquí pues como que las condiciones laborales cuando llegué pues como que me lo permitieron, vi la oportunidad y nada, me quedé para seguir haciendo música acá porque pues de vez en cuando pues acompaño a algunos artistas como percusionista. Sigo haciendo mis composiciones, produciendo mis temas y pues trabajando aparte, ¿no? Que hay que, igual hay que trabajar. Entonces, nada. Sí, no, no. Y para nadie es un secreto, mi querido Alex, que pues es difícil vivir en el extranjero. Naturalmente que le dedica unas muy buenas horas a su agrupación, a a sus entrenamientos, a sus ensayos en en la parte de la percusión. Pero ¿a qué se está dedicando actualmente? Cuéntenos un poquito que es bueno saber esa vida de nuestros músicos que están en el extranjero y que también entendamos que no es fácil vivir allá. Claro, pues bueno, yo creo que de las tantas cosas que le debo a mi padre fue que me enseñó a ser una persona pues muy trabajadora, ¿no? Y a rebuscarme, ¿sí? Entonces, pues mi papá se desempeñaba, se desempeña aún, a pesar de que tiene pues ya su avanzada edad, se desempeña como soldador en Colombia. Y resulta que pues que aquí en España, pues no son tan, no abundan los soldadores. De hecho, es muy difícil encontrar pues como personas que desempeñen esa labor y pues mi papá toda su vida trabajó como eso, como soldador. Y yo lo aprendí a hacer muy bien. Dice mi papá que soy mejor soldador que músico. Pero no, no es lo mío. Pero pues o sea, lo bonito que fue pues como que aprenderlo y pues bueno, venir a trabajar aquí en eso. Y pues trabajo en una, pues en una empresa de automóviles aquí en una fábrica de automóviles aquí en España como soldador. Ese es mi trabajo. Excelente, ¿no? Nos parece de maravilla. ¿Cómo ha sentido la recepción de la música? No solamente en la salsa, sino en los diferentes géneros y también la aceptación del colombiano. ¿Se ha dejado de estigmatizar a esta parte del mundo, de Occidente? Bueno, pues realmente no. Realmente no. Pero pues bueno, yo creo que es también como uno lo lleve, ¿no? O sea, es como como uno lo enfoque y como uno se muestre a la gente, ¿no? Porque pues no dejan de desconfiar, de hacer el comentario. Siempre pues va a ver el comentario y pues como si quedó como toda esa huella del narcotráfico, de Pablo Escobar. Y pues ese es como la el concepto que tienen del colombiano en el exterior, ¿sí? Y aquí pues he recibido comentarios de ese tipo, de hecho con compañeros de trabajo. Pero pues bueno, yo creo que está como más en la actitud que uno le ponga, ¿no? De lo que uno demuestre. Y pues se va uno como ganando el cariño de la gente y el respeto también, el respeto de la gente. Es cierto. Pero pues bueno, no deja de no deja de haber el comentario. O sea, realmente todavía se sigue teniendo como como en ese concepto al colombiano. ¿Hace falta más la promoción buena de nuestro país? Casi no se escucha promoción de nuestro país allá. Es decir, tantas cosas que usted sabe perfectamente que son excelentes en nuestra Colombia que se pueden enseñar a todo el mundo. Pues realmente yo creo que sí hace falta. Hace falta. Porque pues lo que lo que lo que comentaba ahorita, o sea, la gente tiene el concepto de que Colombia es un país terrorista, que donde que es peligroso, donde no se puede viajar. Entonces sí hace falta, sí hace falta. Realmente hace falta. Y no solo pues yo creo que no pasa solo con 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 los colombianos, sino con pues con la comunidad latinoamericana, con la mayoría de países latinoamericanos. Perdón, sucede lo mismo, sucede lo mismo y y nada, yo creo que pues a eso hay que cambiarlo y y creo firmemente que la música es es un es una herramienta muy importante para para lograr ese cambio y para mostrar una cara distinta. Y pues yo creo que es como una de las 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 cosas que que me propuesto hacer aquí, ¿no? Y y y y volviendo pues a la pregunta que me hacía ahora que como la aceptación que tenía mi música acá. Pues he logrado realmente tener esa aceptación entre entre un público español que escucha mi música, que de pronto tienen como más. La idea de escuchar lo que se cuenta a través de la de la música, de lo que se de lo que se transmite a través de la letra de las canciones y eso ha impactado bastante acá, ¿no? Eso ha impactado bastante, ha gustado mucho y nada, yo seguiré en la tarea de de mostrar que en Colombia pues se hace una música excelente, se hace buena salsa y es uno de los propósitos por los cuales estoy aquí. Yo creo que es uno de los principales propósitos por los que estoy aquí y de poner en alto el nombre de mi país. De eso se trata, mi querido Alex, de promocionar nuestro país con las costumbres buenas. Nuestra tierra colombiana tiene muchas cosas que ofrecer y desde aquí, desde esta tribuna, le agradecemos a usted el hecho de que haga música para el mundo. Esa es la representación que necesitamos en el exterior de gente buena como usted que pone el tricolor en lo más alto del asta mundial. Estamos con Alex Revambaramba a través de www.lasuperiorestereo.com y a través del canal OZ Producciones. No olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle la alerta de la campanita para futuras novedades. Muchas gracias. Ya regresamos con un episodio más en la entrevista a Alex Revambaramba. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.